Lo que se hizo es que se aprobó la adhesión a una ley provincial y se declaró que Vicente López está en emergencia de infraestructura, de hábitat, de vivienda y de servicios públicos. Con lo cual esto le permitiría al municipio comprar a través de licitación abreviada, de compra directa y sin publicar en el boletín oficial alrededor del 30% de su presupuesto que estaba destinado a planificación, más todas las obras públicas y servicios que hagan vinculados a infraestructura las otras secretarias del municipio, más el 10% del presupuesto que ya estaba declarado por la emergencia en seguridad que consistía en lo mismo que se votó hace tres semanas. No quiere decir que no haya vecinos nuestros, que todavía le falta vivienda digna, que le falta acceso a los servicios públicos, pero no hace falta declarar la emergencia de infraestructura para eso. Lo que hay que hacer es tener la decisión política y hacer las obras que sean necesarias a través de licitaciones y publicaciones del boletín oficial porque si no lo otro no es que sea ilegal, pero deja lugar a dudas, deja lugar a preguntas de por qué declarar la emergencia en un distrito que no es necesario y que no se ve que sea necesario la declaración de la emergencia. Va a haber recursos que van a venir de provincia en los próximos meses, la última cuota va a ser en septiembre, entonces tenemos que achicar los plazos de contratación sin alterar ninguna de las normas de control. Es importante que el vecino sepa que una emergencia te permite acortar el llamado a licitación, el tiempo de impugnación y observación de un pliego, pero todas las normas de control del precio y la forma de contratación se mantienen exactamente igual. El Tribunal de Encuentas controla, hay una competencia de precios, o sea, no hay nada oscuro, pero sí sería una pena que si la provincia nos va a girar 113 millones de pesos para hacer obra de infraestructura hidráulica, nosotros no las podamos ejecutar lo más rápido posible.